He transmitido al señor Mas que los socialistas siempre vamos a estar a favor de soluciones que faciliten la concordia, el entendimiento y que, sobre todo, vamos a estar enfrente de todo aquello que rompa la convivencia. Que los catalanes, al igual que todos los españoles, llevan decidiendo libremente desde hace 35 años, de acuerdo con las leyes que nosotros mismos hemos decidido. Y que en los países democráticos el derecho a decidir es precisamente la ley. Que solo existe democracia dentro de la ley democrática y las leyes se cambian de acuerdo con la ley y solo de acuerdo con la ley. Y creo que todas esas sensibilidades son igualmente respetables porque es un tema que precisamente corresponde a cada cual. Ningún gobernante tiene derecho a quebrantar la ley, pero aún más tiene derecho a obligar a elegir a los ciudadanos catalanes entre dos identidades, la identidad catalana y la identidad española. Primero el acuerdo y luego la votación. Sí a una votación para el acuerdo y tras el acuerdo, y no a una votación que lo que haga es fracturar y ahondar más el conflicto.